Quiero ver como la bailas tu Como que estuve en Carrieta en Calderas Y ahora Si es la música que fue el pueblo de su bela Y ahora Que despide que papá nunca me vea Y ahora Y así Por el estilo de la canción Como la baila 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.